Se nos viene el Bosser. Se viene el Bosser, gente. 60 personas. Tenemos que llegar a las 100 con el Bosser. Reaccionamos al Bosser de Salseo. La cruda de la vuelta de las semifinales de la Liga MX. Lo prometido es deuda. Nosotros lo prometimos. Y acá vamos a reaccionar al Bosser del Salseo. Se nos viene el Bosser. Ya ni me acuerdo cuáles son los equipos. No, de los últimos. Y es lo que me encanta. Cuando ganó el América, eliminó a las chivas. Me encanta porque te acuerdas que se hablaba de que Quiñones se iba a ir a Arabia. Y que hace unos años ya pasó eso. Que se iba a ir a Arabia cuando salió campeón en América. Otro colombiano. Bueno, vamos a verlo. Sacamos la música y nos metemos de cabeza en la reacción al Bosser del Salseo. La cruda de la semifinal de mi vuelta. A ver. 9 millonzotes en la mesa por... No. A Mauri bajó a los vestidores bien emperrado tras la eliminación. El tipo N. Tremendo sustito que se llevó la máquina pero merecidamente llegó a la final. Y tenemos... Qué novedad. Otra final de Amigas. ¡No! No, amigo. No sé que ya empezó la final. Parale. El inicio del Bosser ya fue demasiado fuerte. Ya está. Ya tenemos contenido con este inicio. No. Está loco el Bosser, boludo. Los dos grandes, aunque les cueste. Solo esperamos que la Super Chivas se lo esté tomando lo más tranquilo posible. Esto es la cruda chiva hermana y rayada. Así que, Gonzalos y Regios, que comience el Salseo eliminado. ¡Oh! Salseo eliminado. Mira nomás, Don Fiestitas, que ni con su pelo de... Pelopanocha. ¡No! Pudo evitar ser el más pendejo de los cuatro... Sí, Charito no llegó a ser el más pendejo, sino Igor Lichnovskine. ¡Uy, hola! ¿Qué les parece el mejor gol? Otra señal más de que este torneo... Por muy poquito. Alexi le ganó a Iñak. El gol de taco de Iñak. El gol de taco de Iñak, es cierto. ¡Uy, si quisieras andar conmigo! ¡Viene con el servicio! ¡La pelota que pasa! ¡Alexi! ¡Oh! Vayan a votar en mi Twitter e Instagram y de paso síguenme, no sean pinches como el Puebla, que nomás jugó con los sentimientos del profe Cruz, porque me lo descongelaron diokis. ¡No! Smithers, vámonos, no estoy bien descongelado. ¡Tontería! Siéntese y descansé un poco. ¿Qué es eso? ¡No! Nuevo DT del Puebla. Tenemos un pequeño problema aquí. No siento nada debajo de la faja. Según información de Luis Castillo, el estratega mexicano le ganó la carrera a otros entrenadores y regresar a primera división con nada más y nada menos que los camoteros. Después de cuatro años sin trabajar, Chepo de la Torre regresa a dirigir al Club Puebla. Lista, bonita y embustera. Mucho mejor que esa jirafón insípida. ¡No! Bueno, el profe Cruz aún puede soñar con una chance, ya que Xolos, justo cuando tenían sus patas al colombiano Juan Carlos Osorio y antecitos de que les diera el sí, el cabrón se lesionó la pelvis jugando una reta. ¡No! Es mamada. Y hay una oferta para que el ex técnico de la selección mexicana tome a los Xolos. Hasta el momento que al parecer tiene una lesión, con una fractura. Pero lo checamos. Al parecer tiene una fractura y esto impediría que viniera a México. ¡Mire, señora, esta será su nueva cadera! Bueno, tiene que cuidarla mucho. ¡Oh, y las Chivas Américas! ¡Gado! Sí, 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 a nadie le importa Xolos. Llegó el momento de ver a la mejor llave de este torneo. ¡Manda el centro al punto penal acompañándonos Fidalgo le va pegado! ¡No! ¡Defínate uno! ¡Uy! El partido estaba tan impreciso y más trabado que el pocho Guzmán con un costalito de harina en una fiesta con el pirata de Culiacán que la más clara de este partido fue con un saque de portería de Rangel para Marín que de no ser por... Igor Lichnovky. Y Malagón este pudo ser el primer gol del rebaño. Marín llega a Marín mete el cuerpo a Marín impacta a Marín segunda a Malagón. ¡Malagón! Martín odies. El ave cagado de miedo no podía ni salir de su cancha. Y Mimoso traía al traicionero de su perra que hasta lo hizo tragar pasto. ¡No! Hace un minuto vino Yardiner se sentó con Julián Quiñones platicaron y sí misión falde. ¡A la madre! ¡Qué putazo se metió! ¡Chicote! ¡Echo acá! Chivas presionando más cabrón que el asterisco del Fofo Marquez en el cerezo estuvo a nada de penetrar a los visitantes luego de que el menor de los dos santos rebanara la pelota y le cayera a Ricardo Marín quien en lugar de definir fuerte intentó picarla. ¡No! ¡Uy! ¡Solo! ¡No! A los Rodrigo Palacio. Ese 0-0 se iba a seguir convirtiendo en un momento canon de los Simpson. ¡A ver, puntos! ¡Hagan algo! Los rojiblancos traían a Pan y Riata la defensa azul crema pero con una contundencia digna de un equipo de expansión. ¡No! ¡Malagón! ¡Malagón! Se puede meter a la portería como el intento en la mano Segundos después el mismo piojo fue quien logró recuperar una pelota pero sin éxito. ¡Vigor! La pide por un costado el propio Alvarado la consigue ¡Se releva! ¡Uh! Recordemos que atacaban las chivas atacaban porque estaban en desventaja al estar empatados los dos partidos tenían que salir a ganar las chivas por eso ¡Claro! Y la América pasaba ¡Claro! El empate le alcanzaba la América ¡Uy! 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 Vamos 70 personas quiero llegar a las 100 hoy también Vamos a seguir Cagado La única que habían tenido las huilas y se la dejaron a su yalmiña chileno También la obsequia al Guadalajara Ahora sí Fidalgo metió el centro en el segundo ¡Nominado! ¡El primero! ¡Lo pudo maldés! ¡Nominado! Igual es difícil esa Es difícil Yo creo que la tiran porque le pifió mal digamos Claro Es que hizo la cruzada y bueno la tiró allá Esa puede ser Vamos a verlo Por este punto todo el rebaño se contagió de la vitalidad del Chicharito y empezaron a trotar la cancha cual fumadores compulsivos dejaron que la América tomara el control del partido y sin muchas ganas de llevarse más ventajas se la pasaron peloteando el área Chiva como para firmar el 0 a 0 ¡Pegar de derecha a Diego! ¡Hay un desvío! ¡Centro elevado a segundo Palo Castillo! ¡Sigue Rodríguez! ¡Hisparo! Alto ahí mi don rugido de tripas ¿Por qué no hablas del tremendo robo de como el troncazo? Casi me mata mi brolla Lo que yo vine fue a esto ¡Eh! Roja está Fue a esto ¡Va con las dos piernas! ¡Cómo chilla la perra! Con Santander del Bar Una hidro Y velocidad al impacto y por ello se considera correcta la tarjeta amarilla No No coincido con el loco partido sin imaginarse que no solo esa falla sería fundamental en el futuro sino su participación misma ¡Ay! ¡Chicharito! ¡Qué chiquitito! Si tenía pelo la cabeceaba ¡Claro! ¡Factos! Si tenía pelo era gol Es chiquitito Chicha no le pueden tirar para que cabecee boludo También tuvo la suya pero él tipo N se la entregó a Rangel ¡Ah! Entraba solo atrás Esa jugada simplona fue la cereza del pastel de caca con relleno de ¡Hijo de puta! ¡Duelo de relleno! ¡Y ahora la vuelta! ¡Uy, uy, uy! ¡No! La vuelta la esperaban con Ángel los chivarmanos con la ilusión a tope pues el primer juego se vieron superiores mientras que los de Kuapa parecen desplumados y desmoronándose desde el interior pues primero Igor sigue en modo influencer y hasta un turno de golfo a dar No Torneo de golf ¡A los Carlitos Tevez! ¡Alea! ¡Te gane train! Te dice el equipo está partido en dos grupos los desmadrosos encabezados por el chileno y el Kevin Mis sueños tener el copete bien peinado y del otro lado Malagón, Jona, Fidalgo y hasta Cendejas además de que Quiñones ya tiene su cabeza en tierras donde los derechos de la mujer no existen ¡No! Y el piñones sobre la mesa va que vuela pa' allá ¡No! Con toda y la incertidumbre del vestido roto en el América Chivas llegó al Azteca con un lleno total y lo mejor fue nuestro recibimiento con un delicioso facto en forma de tifo el gran Anakin transformado al lado oscuro llamando a su hijo ¡Uuuh! ¡Hermos! ¡Doctor Saguito! ¿Qué es esto? No, Hermos ¡I am your father! Bueno, pero en español ¿Yo soy tu padre, Saguito? ¡I am your father! ¡Pero qué es esto! ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¡Ah, está muy bueno! ¡Qué descanso! ¡Está muy bueno! El señor Lucas demandando por derechos de imagen no me ha desaviso, ¿eh? ¡Cuál pinche facto, cabrón! ¡Ah, no me crees! Suelta a la mi Yayo, bebé ¡Oh, a ver! ¡Oh, Yayo el gallo! Suelta con Yayo el gallo Esta fue la apreciada ocasión que las águilas y el rebaño se vieron las caras en una serie de eliminación directa a visita recíproca Las huilas llevan la delantera al ganar nueve por sólo cuatro de los gonzalos Además de que los asaltantes tienen la distinción de llevarse la única final entre ellos ¡Los asaltantes! ¡Yo soy tu padre! Pues bueno, el día definitivo llegó y apenas había dado el silbatazo cuando el piojo filtró para Ricardo Marín pero se la terminó regalando a Malagón Del otro lado Quiñones le bombeó a Henry Martín que no pudo ni olerla La respuesta visitante fue increíble Primero por la forma tan imbécil del defensa chileno de rechazar sin ver que Malagón había salido de la portería y ahí el piojo con una volea reventó el travesaño ¡Frenzel con Igor! ¡La saca Alvarado! ¡No! ¡Lo que sabes! ¡Lo que se salvó el América! Y Alvarado que hacía golazo, ¿no? ¡Vale! Es esta era Isma dentro si era en otro partido Gol del torneo Sí, sí, sí Porque en una semifinal ¿Sabes qué? Vamos a ir viendo Is estuvieron contestando con una falla por bando Está de la media luna para adentro ¡Llega el centro! ¡Uuuh! Habían pasado 135 minutos y América por fin se puso más propositivo ¡Oh, Henry Martín! La pared es buena ¡Quiñones! ¡Le va a pegar! ¡No, Quiñones! Espera un momento, Quiñones ¿A dónde mandaste esta pelota? ¡No, Mohamed! ¡No! En Arabia ¡Oh! Minutos después Piojo quitó una pelota para salir a toda velocidad y luego de recorrer toda la cancha no notó que Igor lo alcanzó y al puntearle se la dejó a Beltrán que sacó un disparo que rasó el arco local ¡Uuuh! ¡Piden todos! ¡Atención con Beltrán! ¡Sigue en larga distancia! ¡Disparo! ¡Uuuh! ¡Qué cerca pasó! Quiñones tuvo otra oportunidad quedando de nuevo frente a Rangel pero en un intento pedorro de bombeársela se la dejó en las manos ¡El árbitro dice que jueguen! ¡Y viene la bola para Quiñones! ¡Qué buen pase! ¡Ah! Y era un buen pase, boludo, ¿eh? Después entró la leyenda ¡Uuuh! ¡El chícharo! No más en ponerse el gafete capitán que en eliminar a su equipo Pues como el buen Cook que es nomás se quedó viendo mientras otros la metían ¡No, no, no! El chichacook poseído por el Cata saltó hacia abajo para que rematara el Reyes y para más gozadera el mozo se lanzó a lo pendejo ¡No! ¡A ver! ¡No llega a media hora el partido! ¡Llega al centro al segundo palo! ¡Primer remate! ¡Viene el segundo palo! ¡No llega, eh! ¡No creo que sí! ¿Entró el chícharo y lo vacunaron? ¡No! ¡No! ¡Qué cagado que un güey que lo dejó su vieja por otro güey que le gustan las guendiz se los terminó padreando ¡No! ¡No va a decir! ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Idiós! Pero la polémica no pudo faltar Resulta que el gol tuvo su dosis cuando los narradores pedían una repetición del salto de Lichnovsky ¡No! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¿Cómo es esto de jugar fútbol? El defensa de la América saltó antes que el defensa de Lichnovsky y ganó correctamente el balón No hay que dejarnos guiar con fotos con imágenes viciadas Cualquier contacto con Chiquete en esta acción no era sancionable al ser un forcejeo normal ¡Y no nomás él! ¡Hasta pelar! ¡Dame una pausa! Los saluda Mickey Fake que por fin aparece ¿Te acuerdas que nos habían puesto en el chat? ¿Y dónde está Mickey Fake y Juan Román que son los americanistas? Y acá están deben haber estado ocupados al principio del programa pero ya están acá Le mando un saludo a todo el chat a toda la gente ya tenemos más de 50 likes muchísimas gracias así que sigamos vamos por los 60 vamos a seguir viendo también ¡Pusos cachondo! ¡Claro que! ¡Pelar! 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 ¡No! 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 Hacer dos sí quería llegar a la final pero si en 160 minutos no habían conseguido ni uno ¿qué podías esperar? Si sus esperanzas estaban en el Chicharito ¡El Piojo viene con el centro al área! ¡Chicharito con el remote! ¡Oh! ¡Cabellón! Igual Chicha Chicharito tuvo el torte Y en el gringo Al piso ¡69! ¡No! Chava Reyes fue el claro ejemplo de que Chivas estaba acabado y que la desesperación los gobernó en lo que restaba del encuentro que hasta provocaron un miniconato de bronca ¡Oh! Igual dame una pausa acuérdense que las Chivas tenían que hacer dos goles Acá ya tenían que hacer dos goles Y le quedaban 10 minutos 5 minutos O sea Muy poco Muy difícil para el equipo de Gago Vamos a ver esto Una cobertura ya el partido se está saliendo Se añadieron 7 minutos pero el rebaño no pudo hacer nada y las Águilas con lo mínimo tuvo lo suficiente para avanzar ¡Qué delicia! Piensa usar todas las cortinillas posibles para terminar de cagarme en los cagabolitos A ver, a ver, a ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya Gonzalo! ¡No! Agua con los chavillos Te están viendo tus hijos Gonzalo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡No! Che, le pregunto a la gente de las Chivas ¿Gago va a seguir? Que nos confirmen ellos ¿Sigue Gago en las Chivas o se va? Yo creo que están conformes están conformes con Gago pero bueno que nos digan en el chat que nos digan en el chat o alguien que sepa que no sea de las Chivas pero Gago sigue Lo necesitamos a Gago para el otro torneo acá en Colorado Por Dios Sigue, se va, se queda Debería seguir Debería seguir nos dice el chat a los Chivas hermanos ¿Qué dicen? ¿Se queda o se va Gago? No saben Bueno, nos van poniendo en el chat porfa nos van poniendo en el chat Pero la pesadilla rojiblanca estaba lejos de terminar pues en cuanto el árbitro pitó el final a Mauri y Fernando Hierro bajaron en chinga el vestidor Eh, Hierro siempre está con ganas ¿Qué hace Hierro en las Chivas? ¿Qué es o qué? Pobres cabrones pero si ese era todo su poder al único pendejo que deberían de putearse es al anciano ¡Ah, Chicharito! Va Se acomoda la cinta va a buscar el centro Y ahí le hacen el gol ¡No! Cielo Debiste verme Casi meto gol No No, pero estuve muy cerca El sujeto era ¿De quién es esa voz? ¡No! ¡Ay! Dijiste que eso había terminado ¡No! No quiero hablar con él ¡Ahora! ¡No! Bueno, ya deja las perras que con no ser goleados ya se dan por bien servidos y dale con el próximo campeón cabrón Deja el maldito relleno y tu rugido de tripa Me gusta algo que como vimos lo de la foto los dos equipos fueron a sacarse la foto tanto de la América y del Cruz Azul y acá tanto el Águila o el Huilo y el Chemo dicen vamos a ser campeones o sea, se anula o sea, no hay alguien que esté tirado a morir con la mufa no, no los dos se comparten bien, bien juega vacante la copa entonces entonces juega vamos a seguir viendo huevo vamos con ya sé que no te importa pero qué carajo ¡Eh, la ley expansión, loco! ¡Vamos, vamos a la expansión! ¡Atlante Cancún! ¡Loco 4, perro! ¡Loco 4! vamos con el torneo que en teoría sirve para ascender pero que no pueden ascender hay torneo que tiene la misma incertidumbre que cualquier jugadora femenil del Santos Laguna debido a eso ¡Oh, remate, gol! ¿Qué hizo el arqueo, amigo? ¡Remate de cruz, gol! Para la vuelta no hubo goles y todo se definió desde el punto penal donde Atlante falló en tres ocasiones mientras que las iguanas acertaron para ser el campeón de campeones ¡Buskanga, el tiro, gol! ¡Reyes! ¡Disparo, gol! ¡Ahí! Cancún levanta su segundo ¡Cancún! a tres años de su fundación quienes por cierto de tener una liga seria habrían ascendido pero Cancún ahora tiene un nuevo pisapapeles ¡Qué grande! ¡Cancún campeón! ¡Eh, hay que ir a las playas me iba a festejar! ¡Sí! Me cae bien Cancún, ¿eh? ¡Eh, yo creo que fue uno de los dos que dije que tenía que ascender Cancún por las playas nomás pero bueno ¡Míralo, míralo! Vamos a seguir viendo ¡Oh, genial! ¿Y bueno, qué gané? ¡Nada! ¡Ahora váyase! ¿Qué? ¡Váyase! ¡Eso! ¡Oh! ¿Y primos? ¡No! ¡No! Llegaron los come primas Ahora es turno de la otra llave ¿Qué nos daría el segundo finalista? A ver, quítate méndigo como cuando hay que desde el minuto uno nos bajamos el cierre sacamos la tula y con una autoridad de macho la azotamos en la mesa ahí donde creen que la endogamia no tiene nada de malo mete este tiro interesante ¡Farabelli! ¡Vamos a ver ahora Farabelli dentro del área ¡Lolo! Tuvo que pasar Farabelli argentino ¡Uy! ¡Llegaron los primeros 45 minutos a lavar y en el descanso ¡Llegó el bigote! Tano con todo y su bigote de pederasta ¡No! ¡No! ¡Riverterame! ¡Otro en modo pederasta! ¡Llegó el bigote! Curiosamente ahora sí sirvió de algo al menos ya lo estaban intentando ¡Está en el intento de Vázquez! ¡Quedó! ¡Para Brando que le puede pegar! ¡Por fuera! ¡Rico, rico! Pero la respuesta de la maquinola llegó de inmediato el prime rayado duró lo mismo que un noviazgo de Naila Vidrio luego de pintarles el pelo ¡No! Pero para este punto el dominio azul ya era absurdo ¡Antona Paragüescas! ¡Centro, remar! ¡No! ¡Chule va a pegar! ¡Uh! Alto ahí que los amantes de la endogamia levantaron la mano para el Kalusha Seguramente el gringo heteroflexible se distrajo tanto viéndole el paquete al portero ¡No! ¡De enfrente! ¡No! ¡Heteroflexible! ¡No! ¡Nominado, eh! ¡Nominado! ¡No puede ser! Los dos se pasan La homofobia encontraron tweets donde al parecer le gusta el arroz con popote esta madre estaría mejor explicada por el chemo puto ¡No! ¡A ver, chemo! ¡Hola, el chisme! ¡A ver, chemo! ¡A ver, chemo! ¡A ver, chemo! Pues, ¿cómo ves, pati? Que comenzaron a hacerse virales varios posteos sobre el Brandon Vásquez y su pasado LGTBQR3.1416 Un saludo a mi chico ¡Para, para! ¿Podemos volver así lo analizamos? El Brandon Vásquez y su pasado ¡Para, pues! LGTBQR3 Un saludo a mi chico JaiKaiser7 por anotarse una chilenita hoy Fueguito, fueguito gotitas, cholos 14.16 Happy birthday to my day one Pues, luego de un chingo de burlas el pobre cabrón mejor se puso a borrar todo y probablemente ya se metió al closet como el Kevin cuando conoció su primer Transformer ¡No! ¡Pausa, pausa! ¡Brandom, entonces! ¡87 personas! ¡Hay que llegar a las 100! ¿Tiene cosa de muchacho de Colón, entonces, Brandon? ¡Sí, puede jugar en Colón! ¡Vamos! ¡13 personas, llegamos a las 100! ¡Dale! ¡13 personas, no me fallen! ¡Vamos! A los 79 los regios entraron en Cuera cuando pidieron penal sobre Estefan Medina pero el silbante no marcó nada Canales en el centro Por allá cayó un jugador Luego viene el... ¡Cayó Piovi! No, no era Piovi La máquina cementera se dedicó a defender al 1-0 con uñas y dientes ¡Uy, el arquero muy bien! ¡Mierda, lo mejor arquero! No estaba nada de meterse al Calucha el poste salvó el 0 en su arco ¡A huevo! Teníamos en la portería a mi Paco Villa al Negi y a la jefa de Nacho Rivero ¡No! Tuvo suerte del cambio ¡Oh, eh! Y púchale por primera vez en esta cruda ¡Ganó la máquina, perro! ¡Va! 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 ¡Arriba la máquina, perro! ¡Oh, ya! ¡Cruza azul! ¡Y la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ey, Cementito! ¡Vamos, Cementito! ¡Quiero hablar de nuevo! ¡Quiero hablar de nuevo, Cementito! ¡Qué cuchis! ¡Vale, Cementito! ¡Ey, Cementito! ¡Por qué era! A la víspera del cruce al partido de vuelta de las semifinales contra el Monterrey la afición de Cruz Azul encabezada por la porra a la sangre azul se dio cita para brindar una emotiva serenata a su equipo ¡Mirá! La gente debe apoyar Los jugadores El típico banderazo Tanto dentro como fuera de la cancha Ahora se reveló la que podría ser la ubicación de su nuevo estadio que es Tlanepantla y mismo que está muy cerca de iniciar su construcción ¡A huevo perro! Estadio propio el 33 los sacrificios ¡No! Es Willy las maman siempre cuando quieren ser bicampeones ¡Nada podría ir mejor! Por lo pronto el estadio azul lucía abarrotado y arrancado el juego por primera vez vimos a Antuna meter un buen centro pero Sepúlveda se la dejó en las manos Andrada Calzo no saca el servicio segundo palo el cabezoso ¡Dominio de Andrada! Parecía que los obligados eran los locales Cruz Azul estaba más cerca del 2-0 global que los regios de obtener uno de los dos que necesitaban sí o sí ¡Otro! ¡Uuuh! Andrada hasta el 24 que por fin se apareció Germán Berterame tuvo una oportunidad inmejorable solo sin fuera de lugar pero a la hora en lugar de cruzar la pelota se la dio en las manos a Kevin ¡No! ¡Complicadísimo! ¡Pelota elevada por arriba! ¡No a lo Higuaín! Mateo despacio y comenzó a poner a poner en peligro a la portería del colombiano ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡Estaba verde! ¡Ela tiene! ¡Mete servicio! ¡Uuuh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uuuh! ¡No! El estadio era una locura y ahora con la ese argentino encima se metió en la final cada vez más cerca hasta que ¡Llegó el bigote! Por fin pudo vencer la portería de mierda o sea no tratando de decir igual el cruz azul tenía que hacer el Monterrey tenía que hacer tres goles ¿o no? Sí, 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 sí No, era imposible Tenga remontado ¡Coooo! Termina ganando y no le acansa Estaban reviviendo todos esos fantasmas azules Pero el tabasqueño piel de cocodrilo echó a perder la deliciosa cruz azuleada No Tuvo el gol más fácil de su vida y el pendejo la voló ¡No! No, no, no Pará, pará No tiene ni que ser dominado porque lo gana ¡No, no! Mira lo que no fue gol ¡No! No lo puede errar Lo único que puede pasar es que lo saben en la línea ¡Claro! A ver ¡No! A huevo es momento de mandar a la chingada a los chemos regresar a la selección y tal vez cambie mi acta de nacimiento de Tabasco ¡No! No, no, no Perdón de Dios Encima el defensor que cerraba se metió en el arco o sea, era gol Era gol No, no, no Es el ganador No hay ni nominación acá Para mí es el ganador Va directo No, no hay nominación No, no Ah, Gallardo Es Gallardo Sí El arro de Gallardo No puede ser Dios mío No puede ser Ahí tendría que ir ¡Pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo! Momento, pana ¿Por qué la música En cinco minutos Monterrey estaba metiendo el segundo gol que habría sido el tercero de no haber fallado Gallardo Aún así el juego estaba siendo empatado por Berterame ¡Qué buena el partido del búfalo! La tiene la tiene Berte ¡Tiro! ¡Golazo! Le faltaba uno más Ahora sí el estadio se quedó callado como por alrededor de cinco minutos los aficionados cementeros comenzaron a temer ¡Maldición! ¿Por qué estás temblando Vegeta? Se venía con el global empatado y el cruz azul colgado en la portería pidiendo la hora y con cierto manchón café en los calzones el Tano decidió mover más piezas entre ellas el Tecatito ¡No! Está gordito el Teca Los embates siguieron pero ya no iban ni a portería ¡Por el centro! ¡Puede ser! ¡Otra vez Berterame! ¡La pelota! ¡El viaje de la pelota! Conforme pasaban los minutos el nerviosismo se fue diluyendo Anselmi estaba dándole una lección al Tano Ortiz que con su plantel limitado estaba dejando fuera la plantilla más cara de la Liga MX La plantilla más cara igual ¡Ojo! Al Monterrey sí ¡Perronébil para tomarlo! ¡Oh! ¡A huevo perroné! Aunque metieron sus seis minutotes para ayudar a los cogeprimas se les hizo el tiempo se consumió y la última jugada terminó en los brazos del arquero colombiano ¡Viene aquí! ¡Chao! Tirata dormida ¡Finalista el Cruz Azul! ¡Finalista va con Salvi! Con ese empatazo la jugada de Gallardo toma mucho más peso Puede ser un gol seguro Pobre cabrón cuando regresó a Monterrey Por razones que desconozco terminé adentro de esta bolsa de basura Déjamelo a mí perro los pinches tigres azules en este torneo ¡Seguro! ¡No puede ser! Curioso como ni el bigote de pederasta le sirvió al Tano para poder zafarse de su malaria que son las semifinales con esta ya suma seis y de entrada ya pidió perdón además de aferrarse a la dirección técnica rayada cual garrapata Sé lo que vas a decir papá y créeme estoy de acuerdo contigo yo solo espero que a pesar de todo tan generoso en perdonarme ¡No! Sé que recuperaré tu confianza Y es así como ya tenemos final de la Liga X ¡Final! De nuevo Cruz Azul contra América Muchos fantasmas revanchas e incertidumbres abundan en lo que llega el jueves el partido de ida en el Estadio Azul así como el domingo de vuelta con polémica incluida pues el árbitro designado para cerrar el torneo fue el Gatortiz un árbitro que tiene unos antecedentes bastante oscuros con la máquina Échemelos a toda la bola de cabrones con todo y árbitro no la van a venir Wanga la 10 es inevitable el universo ha conspirado de nuestro lado perro Sí así como el universo decidió que sea un 26 de mayo ¿verdad Chimito? ¡Oh! Cuando la cruz se azulearon y lo bajaron del canal Sí Pues que gane el mejor Recuerdo de Vietnam Es que los dos más grandes de este país se van a pelear el título Factos perro Factos ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito? Mi amorcito Final de Echemos contra Will Noventa personas ¡Vamos! No me imagino a que van a oler diez personas más Estadios Diema, diema Igual ya está ganador acá Ya está ganador Ya está también No pudo Valdez Dominado uno El chicharrón El chicharrón Segundo ¡Gol! Pero para mí no es tanta la culpa de Chicha Es que no salta Claro Pero es que Valdez está adelante Pero molestalo Claro Bueno Sí podría haber hecho más A ver Volvelo un poquitito O sea sí podría haber hecho más Pero él no es su marca Claro No, no es su marca Pero recién entraba amigo Está fresco Mirá No saltó No saltó No saltó No saltó ¡Segundo! No, en esa verdad No saltó boludo En esa No, no salta Mirá como salta el otro encima Pero el de atrás O sea mira todo el espacio que tiene El que lo marca de atrás Es un hijo de Dios boludo Es el bardo Sí, sí, sí ¡No! Este largo trazo Y esta bola ¡Qué jugadón! Está haciendo el tecate Corona ¡No! El más precoz Y viene el ganador Tenemos ganado No, no, no Es momento de mandar a la chingada a los chemos No, no, no Regresar a la selección Y tal vez cambie mi acta de nacimiento de Tabasco No hay perdón No hay perdón ¡Pendejo! Dios mío santo Ya casi ni goles hubo Ahí tienen los únicos Vamos a ver Se quiere dar la vuelta Tocó para Rotondi Le cayó a la chue ¡Uy! Golazo Lindo A ver aquí va con el mejor Lindo ¡Pirón! 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 Muy buena la cruda del día de hoy Le agradezco a toda la gente que está en el chat A la gente que lo está viendo por YouTube Le decimos a la gente que está viendo por YouTube Somos Colorado de Loria lunes a viernes 4 PM en Argentina 1 PM en Ciudad de México y alrededores Y mañana hay especial Mañana hay especial de 3 horas el viernes En Colorado de Loria Por haber llegado a las 100 personas en vivo Y también se viene la final de la Liga MX Vamos a tener programones luego Vamos a hacer todos los análisis Vamos a reaccionar a todo Muchísimas gracias por apoyarnos Y los esperamos acá en el vivo Donde estamos los verdaderos reales Bueno Cortamos el video para YouTube Vamos a leer un poco el chat A ver